Música Hola amigos de JuliGoneReportsTV que tal? Bienvenidos a un nuevo episodio Bueno, en este episodio voy a enseñar como aumentar la memoria virtual de su computador Porque a veces nuestro computador esta lento, se demora mucho en abrir lo que es equipo O cargar disco local D, disco local C, o haciendo una búsqueda, cualquier tipo de búsqueda Bueno, como arreglar ese pequeño problema o inconveniente Fácil, vamos a inicio o iniciar como les aparezca el letrero Equipo, aquí donde dice equipo y clic derecho Propiedades Bueno, listo, después de propiedades vamos a configuración de acceso remoto Listo, después, opciones avanzadas Aquí donde dice rendimiento Aquí les aparecerá efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual Esta es la que necesitamos, memoria virtual Vamos a configuración, opciones avanzadas Y cambiar Y aquí Va a aparecer tamaño administrado del sistema Ustedes les dan en tamaño personalizado Y personalizan el tamaño según lo que les permita lo recomendado de su computadora Y si quieren, le aumentan algo más No hay inconveniente Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el tutorial Si les gustó, suscríbanse Y si es primera vez que ven alguno de mis videos Pues espero que les haya gustado Les me gusta Comenten Y bueno Ya pues algo para avisar por último Es que pues tenemos un suscriptor Gracias al suscriptor Se llama Danielito0831 Gracias a él que está pendiente viendo mis videos Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Y me despido aquí Hasta luego amigos y que estén muy bien